Muchas gracias compañeros, se han derogado dos artículos ayer en el Congreso Nacional, el 28 y el 153 del Código Penal en donde se criminalizaba a los directores de medio, dueños de medio, por lo que podría resultar o señalar respecto a diferentes personas. Por eso ya me acompaña Amada Ponce, directora de Célibre. ¿Esto era lo que se pretendía o falta mucho todavía por derogar? Así es, estimados, hace falta muchísimo, no es ni la décima parte de lo que las organizaciones de derechos humanos hemos estado reclamando. Solamente en materia de libertad de expresión se han encontrado 20 nuevos delitos. En este caso, de fondo, únicamente se le ha quitado la responsabilidad a los dueños de medios de comunicación y nos parece un paso importante, porque no solamente eran los dueños de medios de comunicación, sino también los camarógrafos, las empresas reproductoras, las empresas que retuiteaban, por ejemplo, o cualquier ciudadano que reproducía cualquier información de interés público. Sin embargo, pese a la derogación de este artículo, el artículo 28, tenemos mucho más por hacer. Encontramos dentro de estos nuevos 20 delitos, acciones que permanecen criminalizando a los periodistas y a los comunicadores sociales y a las protestas sociales en particular. En este último paso encontramos, por ejemplo, la tipificación de un incendio, y como sabemos, la mayoría de las protestas utilizan barricadas o cremen llantas, y se podría acusar a cualquier protestante como terrorista por estar incendiando una llanta. Pero, ¿qué pasa con el periodista que está informando sobre esa protesta social? A este periodista también se le puede acusar como terrorista. Y aquí, de fondo, vemos la gravedad del asunto. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las nuevas tipificaciones, encontramos también acciones que no han despenalizado los delitos contra el honor. Y esto, pese a una intensa campaña que se ha desarrollado a nivel internacional y a nivel nacional, para considerar que la despenalización de los delitos contra el honor debe de pasar al ámbito civil. Para estos pequeños cambios, estos ligeros cambios que ha sufrido el Código Penal, entendemos que es parte también de las acciones que está haciendo el Estado hondureño frente al examen periódico universal al que vamos el día en mayo próximo. ¿Qué es este examen periódico universal? Dentro de las principales recomendaciones está la investigación de los asesinatos de periodistas, el establecimiento de un mecanismo efectivo para proteger a los periodistas y a los comunicadores sociales, y por supuesto, la despenalización de los delitos contra el honor. De fondo es esto, sin embargo, esto es apenas el primer paso para hacer una revisión completa de este código. Cuando hablamos del 153, encontramos que solamente excluye a los altos jerarcas militares. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiénes son las personas que comandan las acciones militares? Pues los altos jerarcas militares. No lo puede hacer un subalterno. Sin embargo, solo le está dejando la responsabilidad al subalterno. Muchas gracias, Amada Ponce, directora ejecutiva del Comité por la Libre Expresión. Con este informe, en cámara de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez.